Amigos, sean bienvenidos a Sin Colores, un espacio nuevo en este canal donde vamos a platicar con futbolistas, exjugadores y leyendas del deporte más hermoso del planeta. El día de hoy tenemos de invitado al Pollo Briseño, jugador que actualmente juega en el Club Deportivo Guadalajara, fue campeón del mundo con selecciones juveniles, jugó en Europa y el día de hoy vamos a ver qué nos cuenta. Acompáñenme. ¿Listo, Pollo? Listo. Mi querido Pollo, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Muchas gracias por tu tiempo, por tu participación. Muy contento de tenerte por acá. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata tu ciudad natal? No, al contrario, gracias a ti, Iván, por pensar en mí. Y bueno, aquí estamos para cualquier cosa. La verdad que bien, Guadalajara es una linda ciudad. Hay que saber estar en ella porque a veces es difícil vivir en Guadalajara, pero gracias a Dios yo soy de aquí y muy bien, gracias a Dios. Qué gusto, Pollo. Las personas que estén viendo esto, el Pollo Briseño es un juego de futbol profesional. Actualmente juega en el Rebaño Sagrado, en Chivas. Andas ahí tirando rostro en series, te veo de influencer, te veo de todo. Se ve que te gusta el mundo de las redes sociales, se ve que andas ahí bien activo. Pero no todos los jugadores son así y veo que tú tienes la facilidad de andar en eventos, de campañas, marcas, etcétera. Eso ya lo traes, ¿no? Sí, bueno, al final, como dicen, somos futbolistas, pero también no vamos a vivir solo del fútbol. Evidentemente yo voy construyendo una imagen, pues construyendo lo que yo quiero que me vean y proyectarme, porque no solo voy a ser futbolista, también soy padre de familia, soy hijo, quiero ser entrenador de fútbol. Y eso se va construyendo. Al final sé que muchos de los, muchas personas, ah, es que solo son futbolistas. No, yo también estoy tratando de acaparar otras cosas que no me distraigan de lo principal que es fútbol. Primero me enfoco en el fútbol y las tardes, pues evidentemente con un equipo de trabajo con el que estoy trabajando hoy en día, trato de sacarle provecho. Lo mismo en las redes sociales, que son una herramienta muy buena para llegar y dar mensajes positivos a lo largo de esta plataforma, ¿no? Y es lo que yo quiero. Que al final sí, a veces se puede monetizar y nos ayuda muchísimo en lo personal, porque pues vas introduciéndote para que luego no digan las personas que dicen que, pues solo les gusta patear un balón. Bueno, pues al final estoy haciendo otras cosas que sin distraerme de lo principal que es el fútbol y trato de ir, pues de a poco, ¿no? Sin querer dar pasos de gigantes, paso a pasito, lo que yo puedo y ser lo más natural, ¿no? Que es mi familia y bueno, si se acerca de una marca u otra, pues bienvenida, ¿no? Y yo creo que también para los consumidores de redes es algo importante, ¿no? Que nos damos cuenta que como dices, a ver, soy futbolista, pero soy papá, soy esposo y es lo que tú enseñas en tus redes, ¿no? O sea, te vemos siendo ese papá que entrena en las mañanas, pero que después llega y le da de comer a sus hijas y la saca al parque y también se va a cenar con su esposo. O sea, al final del día es decirle a la gente, ¿no? O sea, soy futbolista, pero también soy una persona normal, ¿no? No, así es. Al final somos futbolistas 24-7, tenemos que serlo, pero siempre tenemos la otra fase, como tú dices, otra etapa. Y sí, al final subo, trato de subir a mis niñas, estar con ellas. Gracias a Dios tengo una excelente esposa, una excelente mujer que me ayuda en todo lo demás. Trato de estar siempre con mis niñas en lo que se puede, porque no se puede estar al 100% como un papá normal. Bueno, sí se puede porque en las tardes no estoy trabajando, ¿no? Como la mayoría de las personas que trabaja de 8 a 8 y se pierden esa etapa. Yo lo que sí tengo, como te digo, soy 24-7 futbolista y trato de tener horarios bien específicos donde yo le dedico a mis niñas 3, 4, 5 horas al día. No todas, no todas, porque como, me tomo mi siesta, trato de hacer ese, tratar de equilibrar esa parte profesional y con mis niñas. Y como tú lo dices, al final somos seres humanos que venimos a disfrutar y lo que más disfruto es estar con mis niñas. Me da mucho gusto escucharlo porque lejos de una persona apasionada por el deporte, veo que también te apasiona mucho tu familia. Y justo quiero empezar a platicar contigo el tema del fútbol, ¿no? Lo que podamos percibir es que eres alguien súper entregado a la familia, que tienes el contacto 24-7 con tus papás, con tu esposa. Tu identidad futbolística, por así llamarlo, empezó en un club, ¿no? Sabemos perfectamente que empieza en Atlas. Hoy en día estás en el rival, en el odiado rival. ¿Cómo lo toma tu familia? ¿Cómo lo toman tus amigos? Personalmente hubo un cambio porque tú sabes que a veces creces con colores y a lo mejor te lo heredan los papás, los tíos. Desde chavito verte con unos colores y ahorita ser alguien mediático con otro equipo, ¿cómo es eso para tu entorno? Mira, como dices, yo siempre me entregué, tuve una identidad, tuve que tratar de... Lo que es mío es entregarme el 100%, cuerpo y alma en lo que haga. Si hago lo que sea, trato de hacerlo siempre lo mejor y tratar siempre ser el mejor, ¿no? Dar lo mejor de mí. ¿Qué pasa? Pues crezco en un club como Atlas, que estoy totalmente agradecido por todo lo que me brindó, por todo lo que hizo por mí, por las puertas que me abrió. Pero al final llega una etapa donde, yo lo he dicho varias veces, donde no esperé ese trato que yo pensaba que me iban a dar. Y no más que nada ese trato fue las personas que estaban en su momento de los directivos, ¿no? Que era otro dueño, ya acaban tres veces los dueños. Los primeros dueños que me trataron muy bien fueron los 28 socios que eran los dueños del equipo. Ellos me trataron de espectacular, me creaban como un hijo. Pero cambian de administración. Y ahí fue donde no sentí ese respaldo que uno quería, ¿no? Pero más fueron los dirigentes. Entonces ahí fue cuando yo sentí que no me valoraron. Y fue la situación de Ponchito y yo. A Ponchito y a mí nos vendían a Tigres. Y a Ponchito le dijeron, tú te quedas y a tu pollo te tienes que ir porque no queremos ningún problema contigo. O sea, ahí yo fue cuando me decepcioné, ¿me entiendes? Y fue cuando dije, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿qué hice? O sea, y no era que en ese momento me quise ir, no me quería ir a Tigres. Que al final fue la mejor decisión de mi vida irme a Tigres. Aprendí, conocí a mi esposa. Estuve en el equipo de la década. Entonces no me arrepiento, ¿verdad? Entonces yo valoro mucho la forma en cómo Tigres, Chivas, fueron y pagaron por mí. ¿Me entiendes? Me pagaron, me valoraron y ahí es cuando empiezo a tener que me valoran, equipos importantes que me quieren. Entonces lo único que yo hago es regresarle todo lo que hicieron por mí, que es pagar un buen dinero por mí. Bueno, mucho, no sé, pero trato de regresárselo con la mejor manera, ¿no? Y es entregándome mi pasión. Y al final de cuentas, como lo dije una vez y lo dije en una serie, lo dije. Pues sí, yo crecí con algo, con un equipo, pero me enamoré de otro. Y al final de cuentas, puedes decir, no, pues de equipo, no sé, cambia, pero en lo personal sí. Yo sí cambié. ¿Por qué? Por la forma como me han tratado y yo lo que me dan doy. Entonces, si me han tratado bien, yo me voy a entregar de la misma manera. Y yo creo que es algo normal, ¿no? O sea, es como cuando uno está, lo dijiste perfectamente, cuando uno tiene una relación y dices, sí, fue mi novia de la infancia, ¿no? Pero conocí a la persona que me valora, que me da tiempo, de calidad, etcétera. Y yo creo que ahora entendemos esa parte, ¿no? Lo que demuestras en tus redes, en las declaraciones que das, en esta parte de la serie que dices, o sea, Chivas me enamoró y tú serías feliz. Y al final de cuentas, esos dos gran amores, Chivas me trató y me ha tratado muy bien. Yo, en lo que he estado en todos los clubes diferentes, que he estado en Atlas, he estado en Tigres, he estado en Feirense, fui a Veracruz, fui a Juárez. Entonces, yo llego a Chivas y me doy cuenta de la magnitud del club. Que muchos jugadores que son canteranos o que vienen no se dan cuenta de eso, porque a lo mejor no han vivido otros clubes, otras realidades. Y yo me doy cuenta de la realidad que es Chivas. Entonces, pues, ¿cómo no enamorarte o cómo no querer estar toda una carrera futbolística en este club por lo que vives? Desde el trato de los directivos. Espectacular. A mí en lo personal me ha tocado a Mauri, ¿no? Va más allá de que eres un jugador, va, te preguntan más, ven lo personal en ti, ¿no? Peláez, Mariano, todo ese tipo de personas que se acercan y que te hacen sentir parte. Luego vas con la afición. Ese cariño que te da la afición es espectacular. De verdad, nunca lo sentí en ninguna parte. En Tigres, más o menos te puedo decir que es muy apasionante, pero en Tigres lo ves en Monterrey, ¿no? Es espectacular, la gente te conoce, te pide elito. Pero Chivas es en cada estado, en cada estado que vas de visita y sientes que estás de local. Vas al aeropuerto de Estudio de México y te reciben. Y todo ese tipo de cosas que va generando lo que es Chivas, que haces algo bueno o algo malo y retumban todas las redes sociales, en todos los periódicos, en todos los canales de televisión. Eso hace que te enamorees de Chivas, eso hace que quieras estar aquí. Pero porque yo ya conocí lo que es otras partes, ¿no? Y me doy cuenta y a veces hay que valorar lo que es estar en Chivas. Que al final, si valorábamos todo, creo que ningún encubado se quisiera ir. Yo creo que eso es algo que inclusive la afición a veces siempre recalca, ¿no? O sea, que le dice a los jugadores, sientan los colores, tienen la afición, tienen este apoyo, tienen 40 millones de seguidores. Y como bien lo dices, tú le das ese valor, ¿no? O sea, tú sí te pones la playera y yo te pregunto, o sea, ¿tú eres Chiva? Soy Chiva. Tú eres Chiva. Y me lo han preguntado a ver veces. No, ya, la neta, dime la verdad. No, ¿de qué? Pues, güey, saliste en el Atlas. No, no, pues, yo ahorita soy Chiva, o sea, y voy a ser Chiva. Y al final de cuentas, si yo me retiro y necesito escoger un equipo, yo le voy a inculcar a mis hijas, a mis hijos Chivas. Porque yo iba a vivir las dos, las dos etapas. Yo sé que crecí en el Atlas y estoy demasiado agradecido con ello. Pero, pues, me enamoré de Chivas. O sea, ¿cómo se puede decir? Sí, tú ya probaste, como quien dice. Las dos partes. Las dos partes, ¿no? O sea, como jugador dentro de la institución, lo probaste. Me gusta mucho esta parte de querer inculcarle a tus hijas los colores de Chivas. Chivas, seguramente nos están viendo, nos están escuchando muchos chavitos que tienen esas ganas, esa hambre, ¿no? De ser futbolistas profesionales, que los ven a ustedes como ejemplos, como alguien a seguir. ¿Cómo fueron tus inicios como futbolista? ¿Algún consejo que tú le des a los chavos que están empezando, que están en X o Y club? Tú que ya viviste todo este proceso, ¿cómo fue tu proceso de formación desde el día uno? Bueno, yo llegué a los 12 años a las Fuerzas Básicas. Creo que era una edad, en su momento decían que temprana, que podía esperar. Pero yo creo que ahorita ya el fútbol, por la forma que se están haciendo, como van evolucionando los niños, como van teniendo todas las herramientas, creo que empezar a una edad temprana que te guste el fútbol y saber que te vas a dedicar a eso mucho tiempo. O sea, que estás muy apasionado. Porque vas creciendo y van a haber golpes y van a haber gente que a lo mejor no va a querer que tú estés ahí o bla, bla. Diferentes etapas de tu carrera que tienes que aguantar, bar. ¿Y qué le puedo decir a esos niños que traten de ser perseverantes, que van a lograr el objetivo que quieren? Que traten de siempre ser los primeros en todo, ganar. Mucha gente ha escuchado últimamente, es que ya no hay que competir o todos ganamos. Al final le cuentas la vida de su competencia. Tienes que ser mejor que otro para agarrar puestos del trabajo, en exámenes, en el fútbol. Entonces trata de ser el mejor, sin tratar de ser el mejor ganando ventaja o queriendo ser trampa, ¿me entiendes? No, tratar de ser el mejor siempre con tus habilidades y reconocer a veces cuando alguien es mejor que tú y aprenderle. Yo creo que al final le cuentas si tú como niño aprendes de que yo quiero ser el mejor, tratar de ser el mejor, ser el primero. Yo siempre fui en los de niños, no era el más técnico, ni el más rápido, ni nada de eso, nada, nada. Pero yo tenía muchos amigos que eran mucho mejor que yo, pero la constancia. Puedo decir huevos por decir algo y dicen, ah, pero ¿qué es huevos? O sea, dices, bueno, pues es que no es solo, no, ¿qué es? ¿Qué es? Levantar temprano, querer hacer las cosas, entrenar cuando no tienes ganas, porque hay veces que no tenemos ganas, pero tener esos huevos de decir, ¿sabes qué? Ahí pedo, me voy a levantar, voy a entrenar para cumplir mi objetivo, ese es tener actitud, ¿me entiendes? Saber que, bueno, a darle, dar lo mejor en cada entrenamiento. Entonces, ¿qué le diré a los niños? Tratar siempre de ser el mejor, tratar de ser siempre los primeros. Y ser primero es, el reflejo es, me pongo primero en la fila. ¿Qué onda, profe? ¿Cuál es el ejercicio? Y lo hago primero. Tratar siempre de estar primero, primero, que te vean primero en la fila. Y poco a poco vas a ir ganando un, ¿cómo se llama? Ese, te va a ir gustando hacer eso, ¿no? No sé cómo explicarlo exactamente, pero vas a tratar de dar, siempre poner el ejemplo, no el ejemplo de cómo lo haces, sino de que te van a decir, haz tres skippings, ahí ese ejemplo. Y te van a ver a ti, tú eres el primero, porque muchos niños de que, ay, no lo quiero cagar. Sí, claro. Ese miedo, ¿no? Ese miedo que van teniendo. Entonces, ¿qué le recomiendo? Tratar de ser competitivos, ser el mejor. Siempre tratando, que si son mejor que tú, reconocer y aprenderles, preguntarles, marcarles, decirles qué puedo hacer para mejorar. Entonces, creo que todo sentido se lo van a llevar a la bolsa. Y cuando les abra el profesor, escuchen, porque saben más que nosotros. Tú desde chavito eras así, o sea, nosotros vemos hoy en día un pollo consolidado, que ya jugó en Europa, que ya fue seleccionado, etcétera. Pero desde chavito eras así, o sea, desde chavito eras, esto que nos dices, el primero que alzaba la mano, o sea, el que estaba ahí siempre. Sí, siempre fue así. Siempre con esa energía, siempre con ese... Desde sub 13, sub 15, 17, 20. Traté de ser así. Por naturaleza lo fui. Y yo creo que eso me llevó a llegar a donde estoy. Porque me decía, volteó una vez el potro, tenía 16 años. Me dice, yo sé que tú vas a llegar a primera edición. No por técnico nada, sino por terco. Esa fue su palabra, por terco. ¿Y por qué por terco? Porque tú vas. Y hasta que lo consigues, y lo consigues, y lo consigues. Y eres tenazo. O sea, ¿cómo puedo decir la palabra? Es chingaquerito. Ahí vas, ahí vas. Y trato siempre de dar lo mejor en lo que sea. Policial, ahorita que estoy en el proceso de conseguir mi nacionalidad española. No tienes idea cómo tundí a la abogada. Preguntas, le sacaban, me decía. Y al final me dijo, yo quiero ser tu amigo. Porque vamos a hacer la firma más rápida de pasaporte. Nunca antes vista. Quiero ser tu amigo. Consigues lo que quieres. Porque me moví, quise... O sea, lo que quiero llegar con este ejemplo es que si tú quieres, siendo... A lo mejor vas a enfadar, pero siendo ahí constante, tratar de enfocarte, que quieres conseguir algo y hacer estrategias para conseguirlo, lo vas a conseguir. Como dicen, ¿no? El que persevera alcanza. Ese. Entonces, yo soy ese tipo de persona desde chico. Trato de siempre preguntar. Y siempre me dicen, ¡Ay, ya voy a preguntar otra vez! Antes de quedarme con la duda. Y lo pregunto todavía ahorita en primera edición. El trabajo que hacemos, por si algo... Y vuelvo a preguntar. Profe, así es para no quedarme con la duda. Entonces trato de siempre, como te digo, ser ese tipo de personas que a lo mejor caen gorda. Sí, a veces caen gorda, pero no me quedo con la duda. Y pregunto y trato de siempre solucionar, ¿no? Estar en constante aprendizaje. Oye, ahorita que platicas sobre el potro, estamos a días prácticamente de que se cumplan 10 años, ¿no? De aquella generación de esos niños héroes que lo ganaron el campeonato del mundo sub-17. ¿Qué pasa por la mente de ese pollo, pollito briseño? Pues bien chavo, ¿no? De 15, 16 años, que estaba ahí, que ya sabemos que le metía ese esfuerzo, esos huevos, esa perseverancia que estaba ahí, que estaba constante. ¿Qué pasa a tus 16 años cuando te dicen, ¿sabes qué vas a ser seleccionado y vas a ser capitán de esta? Bueno, fue un proceso que no me dijeron a las 16, me dijeron hasta los 17, porque nadie tenía su lugar asegurado. O sea, hasta la última gira, nadie sabía quién iba al Mundial. Y fue esa competencia que hubo, ese proceso, esa edad que te dicen, tírate del balcón, vas a volar y lo vas a conseguir y te lo crees. O sea, vas creyendo todo lo que te dicen y es como esa esponjita que te van llenando, porque lo que hizo selección en esos años no es coincidencia. 2005 fue campeón, cambiaron de administración y 2011 campeón del mundo, 2011 tercer lugar en Colombia, 2012 campeones olímpicos, 2013 final de una sub 17, campeón también de supermundial, 2015 creo que N, N títulos que se consiguieron a nivel de selección. Entonces, a esa edad nos nutrían de psicólogos, top como Parma, nutrición como Bea, que todavía siguen ahí creo, este de pláticas motivacionales y que te van haciendo creer que todo es posible y te lo puedes lograr. Entonces, esa esponjita que me dijeron, vas a ser campeón del mundo aquí en México, ve estos ejemplos, el potro ponía videos. Entonces, fuimos aprendiendo, ¿me entiendes? nos fueron enseñando cosas que todo es posible, que se podía lograr, que esa mentalidad mexicana de que ya no se consiguen las cosas o que siempre jugamos como siempre, jugamos como nunca, pero siempre como siempre, ese tipo de cosas, lo fuimos cambiando y pinche mentalidad chingona. Entonces, eso hizo que al final todos, a los 17 años, fuéramos, cada torneo que íbamos, fuéramos campeones y nos la creíamos, y nos la creíamos, y nos la creíamos. Hasta como dices, a los 17 años que te dicen, vas a ser capitán, no fue como que, ah, qué chingón, sí tenía mucho nervio porque yo era un tipo muy, desde los 17, 15, 16 años tenía bilis en la panza, de lo nervioso que soy, de lo ansioso que soy, de tanto querer conseguir las cosas, por eso todo este tipo de cosas, bueno, para no cambiar de tema, que era muy, muy metido en ese momento de lo que yo quería y tenía claro que yo quería el mundial, que yo quería ser campeón, no sé si es capitán o no, pero me dieron esa tarea, entonces me la creí, supe que quería estar ahí y al final de cuentas se consiguió ese título, pero creo que fue convencimiento total, que a la par, digamos, 10 años y de esos jugadores muy pocos seguimos, porque éramos un equipo, éramos un gran equipo que nos la creímos, más allá de las individualidades que había. Yo creo que fueron muchos factores, ahora que lo comentas, toda esa mezcla de entrenamiento personal, de físico, esa mentalidad, los nutriólogos, todas las herramientas que te dio la selección, que fue lo que hizo a un pollo briseño a esa corta edad ser capitán. Después de esa temporada, que como dices, yo creo que fueron tus bases, eres campeón del mundo y después debutas en primera división, debutas en Atlas, pero ahí digamos que tu carrera no uno pensaría este chavo campeón del mundo, súper bien, bla, bla, bla y de repente te hace falta minutos, ¿ahí qué pasa? ¿te faltó algo? ¿aflojaste? O simplemente como dicen, cosas del fútbol, ¿no? Que no se te dan las cosas. El éxito es el peor enemigo de un deportista. ¿Por qué? Porque te deforma, te quita te quita ese tipo de cosas que uno hace para lograr el éxito, ¿no? Porque ya lo conseguiste. Entonces, en lo personal, fuimos campeón del mundo y yo pensé, ya estoy, ya lo hice. Perdiste la cabeza. No que perdí la cabeza porque yo siempre fui un tipo medio centrado, pero quieras o no 17 años que todo México te conozca haber ganado un mundial en tu casa, que al final tú salías con 17 años y te conocía mucha gente porque era muy reciente. Pues la verdad como 17 años, ¿qué hacías tú los 17 años? todo el mundo se hace. Entonces, es como ¡pum! Entonces, creo que sí lo supe como sentar un poco, pero se juntó una etapa donde Atlas estaba peleando el descenso y trajo a Erfn y Cufré para la defensa. Entonces, como que yo no, que no cabía, como que ahí estaba, pero no estaba, ¿verdad? Debuto, como dices, pero al final de cuentas hubo otro proceso sub-20 con Almaguer. Creo que me fue espectacular ese proceso sub-20 y no estaba mucho tiempo en Atlas. Entonces, fue parte del destino que no me consolide mucho en Atlas, pero seguía en un proceso sub-20 que tenemos una gran selección que tristemente no se pudo conseguir nada en lo mundial, pero creo que ese fue ese momento de estar mucho tiempo en selección porque te quitaban mucho y yo no era un jugador de que tienen que venir para jugar. Entonces, en ese momento en Atlas no tuve tantos minutos como yo quería. y después de ahí llegas a Tigres, ¿no? O sea, un Tigres que en ese momento empezaba a meterle lana para hacer lo que hoy en día es un Tigres. Ahí tú dijiste ahora sí viene la mía. No, es que no. Yo cuando me fui ahí, yo los 17 años tuve la oportunidad de irme fuera en el extranjero. Ya una vez lo dije y me empezaron a matar a aquel Real Madrid que nada más. Sí, o sea, sí fue verdad. 17 años me pude ver gratis al Real Madrid Castilla y a otros equipos que me querían ser campeón del mundo. pues siendo jugador libre, campeón del mundo, dime quién no te firmaría. sí, eras una joyita, ¿no? Sí, ¿me entiendes? Entonces, yo en ese personal dije yo no quiero irme a Europa, yo quiero primero debutar, consolidarme y luego me voy allá. Creo que me arrepiento de esas decisiones. Es una de las decisiones que yo me arrepiento porque me hubiera gustado crecer en Europa, formarme en Europa y poder tener a lo mejor son decisiones que tomas, ¿no? Y luego llega y también me daban en su momento el pacto caballero, me daba miedo, sinceramente. Existía, sabíamos que te podían sacar de selección, te podían sacar de todo eso, entonces como que te va parando. A los 20 años yo voy a un mundial y también quedaba libre. Yo sabía que ese mundial anda la tenía que romper para quedar libre. Entonces fue cuando me tensé mucho, no jugué como tenía que jugar, me fue mal ese mundial y entonces fue como que en ese mundial yo tenía que haber demostrado para irme. Yo había salido en una lista de las 20 promesas para el mundial sub-20 en una revista muy importante de Francia. Yo sabía que tenía que hacer un buen mundial para quedar libre porque yo sabía que quedaba libre de un año después. En ese momento tu carta todavía la tenía Atlas. Atlas. Yo tenía 19 años entonces me tensé mucho para... Ah, bueno, antes del mundial sale que me venden a Tigres porque yo no me quería ir a Tigres. Me dijiste, los 19 años ser vendido en el draft entonces en pleno mundial fue como que puta. Sí, sí, sí. ¿Qué pedo con eso? No me va muy bien pero yo ya antes ya había tenido buenas participaciones. Había sido balón de oro en el premundial, fui capitán en el premundial, fui capitán en el mundial y bueno, tenía un año para decidir, ¿no? Fue cuando me empezaron a meter presión que tenía que renovar porque si no me iba gratis, me dejaron, me quitaron del plantel unos dos días para meterme presión y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? yo no firmo, llega junio, me tengo que presentar en Tigres cuando pasa lo que ya te conté que no me querían y estaba ante Tigres y se me había acercado un equipo de Italia que creo que en su momento había ascendido, que se llamaba el Sassuolo en el 2014. En ese 2014 ellos ya me habían mandado un precontrato todo ese tipo de cosas, luego van a decir esto es mentiroso lo que sé que perro pues ya, así fue, me vale madre, sino pero me mandaron un precontato y todo, pero el problema fue que a mitad de temporada corren el entrenador, traen extranjeros y ya no había como que no me podían firmar en ese momento. Aquí en México desde antes hacen los drafts en junio, allá en Europa pues hasta el 31 de agosto tenías para firmar, aquí no, aquí ya antes era, te acuerdas que había un draft el 2 de junio, entonces a mí ya en ese draft ya me tenían que ir para allá, yo tenía que firmar y si no, entonces fue cuando me dio miedo entre irme y quedarme y ahora te respondo la pregunta, si me dio miedo, yo sabía que en Tigres estaba el Tuca y que no le daba tanta oportunidad a los jóvenes y que no iba a tener esa tanta oportunidad, pero me dijeron y el pacto de caballero y si te quieren allá vas a ser como tercer central y fue como que decisión o espérate más tiempo acá te conseguimos equipo me decía el representante o firma con Tigres ya y si no te la pelas y te puedes quedar sin jugar, entonces a esa edad 19, 20 años fue como que pues Tigres y fue cuando conocí a mi esposa, aprendí muchísimo, no tuve los minutos que quería pero siempre, siempre durante los dos años que tuve, mínimo estuve en la banca, nunca me mandaron a tribuna en nada, entraba de cambio muchas veces, jugué partidos importantes en CONCACAF, en la copa, en la copa libertadores, en liga, jugué en una final, entrando de cambio para cerrar el partido, fueron campeones todavía, no, se te tocó el título, así es, entonces, y fui parte de ese equipo, jugué, tuve minutos, no como lo que esperaba, pero sí tuve minutos, entonces, bueno, al final fue parte de del proceso como jugador. Y a la par en ese momento, en selección, juegas centroamericanos, o centroamericanos, no voy a panamericanos, pero estoy para ir para los olímpicos. Ok, ahí en ese momento, si no mal recuerdo, es cuando te vas prestado a Juárez, ¿no? Juárez, justo. Ahí fue cuando yo, yo a los dos años, yo le, en seis meses antes le digo a Miguel Ángel Garza, le digo, oye Miguel, quiero salir, quiero tener participación en cualquier otro equipo porque quiero ir a los olímpicos. El potro dijo que si no tienes minutos en los, en los, en el último semestre, pues, difícilmente vas a los olímpicos. No me dejó salir, ahí Tigre no te dejaba salir para nada. Entonces, fue cuando llega junio, todavía no, los olímpicos eran como que era julio o agosto, ¿me acuerdo? Y yo le digo, Miguel, quiero salir, ya no aguanto no poder estar jugando más, hay una oportunidad de ir a mi casa, por favor, déjame salir. Pues que paguen tu préstamo, por favor, Miguel, tú me lo prometiste, déjame salir. Pues, pues te vas, ya, no queremos más saber nada de ti, ya, tanto te vas. Y fue cuando hicieron un convenio con Juárez y fue cuando me mandan a Juárez. Y bueno, pues ya me voy a Juárez y fue cuando me convocaron a la selección, todavía, para ir a la última, última gira que fue en México para el partido de preparación para ir a los olímpicos. Digamos que tu objetivo era jugar para, o sea, digo, agarrar ritmo para llegar a los olímpicos. Sí, pero ya no pude por ese semestre, pero ya me habían mandado en junio y ya, pues bueno, me mandaron ahí a Juárez. Entonces, ya cuando pasaran los olímpicos ya me iba a presentar a Juárez, ¿me entiendes? O sea, es que aquí el draft como se hacía era en junio y los olímpicos eran en agosto. Entonces, yo era jugador de ascenso cuando posiblemente pude ir a los olímpicos. Y por ejemplo, digo, ahí cosas del fútbol, ¿no? Te avientas todo el proceso, vienes de esta parte, capitán, campeón en tígeres, ya te habías fogueado, ya habías jugado partidos de libertadores con tígeres, etcétera. Y de repente que te digan no vas a los olímpicos. Sí, no, la verdad fue un golpe duro para mí y ya lo dije en sus momentos, me llegó el sentimiento en una entrevista de Chivas TV, donde no voy a los olímpicos. Yo no me hice la idea de poder ir al principio, pero cuando ya estaba allá en los entrenamientos, yo sí me sentía que estaba en muy buen nivel. Estaba compitiendo con Jordan Silva, con Salcedo, con Montes y yo. Yo me sentía en muy buen nivel. En los partidos de pre-temporada los jugué muy bien en esos partidos. Entonces, para el último partido que el otro dijo, van a jugar los mejores, los que mejor, Beatriz, y lo inicio yo, yo y Montes. Y ganamos 2-0 en Nigeria, que a la par fue tercer lugar o cuarto lugar allá en los olímpicos. Y ganamos y juego muy bien. Entonces, yo me sentía de verdad dentro de la lista, no como titular, pero sentía que podía ir a los olímpicos. Y fue cuando da la lista y me marca el potro después. Mira, yo solo le marqué a dos jugadores. Yo sé que ahorita estás en Juárez, no te desanimes y siguele metiendo. Y digo, ¿por qué fue, profe? ¿Por qué me faltó? Te faltaron minutos en el último semestre. Y fue cuando dije, pues mi pedo, pues ahora qué. Pero yo sabía que tenía el nivel. O sea, a mí, ahora como dicen, pues el ritmo de juego. A mí ahorita lo personal, sin preguntas, me vale madre el ritmo de juego. Si al final, en los últimos dos meses o un mes, estás en buen nivel, ¿qué pasa si no jugaste en los últimos cinco meses? Sí, claro. Como ahorita le pasó al nene. El nene no jugó mucho en los últimos seis meses, pero está en buen nivel y va a ir a los olímpicos. Ahí personalmente quiero pensar que esa noticia, digo, ya lo has platicado que te pega, pero futbolísticamente te dio para abajo. claro. ¿qué pasa? A ver, te dejan fuera de los olímpicos y vas a un liga de ascenso. ¿Qué más puedes pensar? De estar a los 17 años campeón del mundo, me buscan en España, me mandan precontratos y de repente dices, estoy en ascenso y no voy con mis compañeros, con la misma formación, pero a la vez, dicen las vueltas que da la vida, de repente pasa ese mal trago y un día todos nos enteramos que un central mexicano llegaba a Europa. Sí, fue el fútbol de Europa. Fue mi, fue mi, fue el objetivo. Yo sabía que quedaba un año más de contrato en Tigres y en su momento fue a Juárez. Dije, bueno, voy a Juárez, agarro mi ritmo, como dicen todos, ese méndigo pinche ritmo que vale para pura madre si estás bien en el último partido para llegar, para lo personal, ¿eh? Sí, claro. Muchos entrenadores dicen, no, hay que tener ritmo y para ir a los... Yo he visto muchos jugadores que no están jugando en sus equipos, al final llega la selección y les va muy bien, pero bueno, es parte de, ¿no? Cosas del fútbol. O sea, a mí me ha pasado que no he jugado mucho tiempo, juego un partido y lo hago muy bien, después de dos, dos, dos meses, a lo mejor sí que no están teniendo tanta actividad, no pasa nada, pero es parte de... Y bueno, yo agarro ese ritmo en Juárez y creo que fue clave el poder irme a Veracruz, porque yo firmo seis meses en Juárez, mi idea no era quedarme en Juárez, yo firmo seis meses en Juárez, hasta cinco, porque me quitaron uno, me acuerdo. No, no, aquí pagamos cinco meses, está bien, lo sacrifico, no hay pedo, pum, y me voy a Veracruz. Yo creo que ahí fue importante para mí porque regresé a Primera Visión. Otra vez empezó el ascenso, ¿no? De pollo, como dicen, ¿no? Entonces, cinco meses en Juárez, seis meses en Veracruz, juego muy bien y quedo otra vez libre. ¿Cómo te, o sea, después de ese tiempo, anímicamente, quiero pensar que otra vez para arriba, ¿no? Sí, quedo fuera de los Olímpicos, me marca, y yo justo había regresado de ahí, y pues, el primer entrenamiento con Juárez, fue el primero que me había pensado, literal, pues, yo estaba, ¿qué hace? Y cabeza, mi papá, mi familia, no le bajes, con todo, yo estaba, estaba comprometido ya con mi esposa, con Aletia, porque dije, le doy anillo, nos vamos a los Olímpicos, baja toda mi familia, va con mi esposa, ahí tenía todo, yo justo acabo esa concentración contra Nigeria y le di anillo, y ahora me hacía ya, o sea, para irme, y bueno, regreso, juego en Juárez cinco meses después de los Olímpicos, yo quería decir, soy campeón olímpico, un jugador en Liga de Ascenso, que vean que vamos a ser campeón olímpicos y estoy en Liga de Ascenso, para que vean que el fútbol mexicano se está llenando de extranjeros y que tuve que recargar en Liga de Ascenso, entonces sí fue como que, otra vez, otra vez, otra vez a remar, y sí, sí me pegó duro, fue cuando me, yo nomás tenía la idea, cinco meses en Juárez, cinco meses, y de ahí me voy otra vez a Primera División, y fue gracias a Dios que se me lo puse en Veracruz, termino Veracruz y me quedo sin encontrar otra vez, dije, esta vez, Tigre me dijo, vamos a renovar, pero le dije, le marqué otra vez, ¿qué onda Tigres? No, te vamos a mandar otra vez para ir a Veracruz, y yo, pues yo jugador libre, yo ya sabía que existía el pacto de caballero, pero en otras partes del mundo no existe, y dije, yo ni madres, esta vez, la tercera vez, me voy, la tercera es la vencida, tú la 17, tú de los 20, ahora sí me voy, y fue cuando me fui al Feirense. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, tú lo buscas, ya tenías varios clubes que te habían seguido la pista, como dices, de Europa, ¿cómo es este proceso de irte a Europa, a Portugal? El proceso de irme a Europa, a Portugal, bueno, empieza, cuando juego en Veracruz, termino en Veracruz, juego, bueno, de 17, juego 14 partidos, y nos salvamos del descenso, entonces, me caso, porque cuando ya me caso, y me mandan otra vez a Veracruz, dije, bueno, yo ya tengo mínimo, por el draft que te mandan ahí, pues yo ya tengo asegurado algo, pero no me voy a quedar aquí, quiero irme al extranjero, a donde sea, aunque gane mucho menos, me quiero ir, o sea, quiero demostrar en otra parte del mundo, yo sé que, aquí en Veracruz, no está tan sólido, se va a caer, en cualquier momento Veracruz, y me quiero ir a otra parte, entonces, fue cuando, empiezo a mover, a mover, con representantes, y me traen una propuesta del Feirense, la primera, para el primero de julio, me acuerdo, esta, me ofrecían, me ofrecían tres veces menos, que en Veracruz, primera liga Portugal, octavo lugar había quedado, vámonos, me vale madre, me voy a Portugal, vámonos, ¿te vienen? pues sí, pues ya me casé, vámonos, ya no importa, es un sueño, yo sé que a lo mejor no fue la mejor manera, porque no eres vendido, como todas las grandes, pero pues estoy en primera división, y voy a demostrar, y fue cuando el primero de julio, ya estaba firmando, le di gracias a Veracruz, de que pues, que al final no, no, no estaban mis planes, no era por lo dinero, y me fui para allá. Tocando el tema personal, te vas recién casado, ahorita, digo, tienes a tu familia, a tus hijas, a tus papás en la ciudad, en ese momento, ¿cómo es irte a Europa, bien chavo, recién casado, a un país donde, no sé si tenías familia, pero quiero pensar que no, fue complicado esa parte, ¿no? Creo que, lo más importante fue mi esposa, creo que fue un pilar, importantísimo, para que nosotros dos, como recién casados, fue como que en nuestra luna de miel, un año, vivir solos allá, estar ahí ellos solos, trámites ellos solos, ir al súper, literal, no es como aquí, o sea, por dijiste cosas, íbamos ahí ellos solos, a todas partes, casa, domingos, pues aquí solos, a ver a dónde nos distraíamos, no había, no hay tantas cosas, como aquí en Guadalajara, como empecé la plática, tan querida, Guadalajara, allá no es así, no, 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 no hay tantos lugares, como que para, para divertirte, en el sentido de que, pues a lo mejor, visitar un zoológico, o algo, no conocíamos mucho, entonces, creo que lo más importante, fue mi esposa, entonces, creo que ese pilar, importantísimo, me, pudo aguantar, porque al principio, no jugaba mucho, al principio, me dijo que la adaptación, típica adaptación, que también, esas cosas, ya las, las odio, típico, no es que no se ha adaptado, no, no existe eso, o sea, creo que te adaptas jugando, no, no, entrenando, pero bueno, este, y bueno, me pasó así, hasta que ya, por Dios, me pude ir consolidando, un poco a poco, y fue lo que, lo que pasó allá. Deportivamente, te va bien en Portugal, digo, a pesar de que el equipo, desafortunadamente, desciende, tú quedas dentro de, de, de un once ideal, no, o sea, tú, ahí realmente, demuestras tu calidad, quedas dentro de la vitrina, de este club, ¿cómo te sientes tú, al, al decir, ya pasé por ascenso, Veracruz, llego a Europa, lo hago bien, tú te sentías bien ahí, te sentías. yo me sentía bien, creo que tenía oportunidad, sabían, no tienes idea, hay una, allá se maneja mucho por Transfer Market, entonces salía que tenía dos años de contrato, no tienes idea cuántos, eh, representantes o, o medios, intermediarios de equipo se me acercaron, pues sabiendo que yo quedaba libre, pero pues tenía una cláusula de un año más, con Feirense, que eso ya lo, lo platicaré, pero, muchas, 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 eh, muchos acercamientos, ¿no? que decían, ¿cómo? ¿estás libre? Sí, ¿cómo? Sí, puedo quedar libre, pero Feirense tiene una opción de compra, de, de renovación un año más, pero bueno, típico de eso, y sí tenía la capacidad de seguir allá, sí hubo acercamientos de diferentes equipos, el representante que en su momento estaba conmigo me decía, tú tranquilo, te van a salir equipos, a mí el primer año fue que me ayudó muchísimo a consolidarme poco a poco, y el segundo que jugué todos los partidos fue como que ya, o sea, Briseño ya tiene escaparate, ¿me entiendes? Como son clubes chicos, tratan de que los jugadores que tienen escaparates, que necesitan dinero, pues, que siempre los vean, que estén ahí, entonces empezamos muy bien, y fue cuando el equipo empezó a bajar, y pues no, descendimos desfortunadamente, pero en lo personal me fue muy bien, pues. ¿Por qué ya agarras experiencia, minutos nuevamente? Fíjate que ahorita en lo que, lo que platicabas, esta, esta tercera oportunidad en la cual te vas a Europa, que dices, la tuve muy chico, no se dio, después igual, y al final me voy porque me voy, antes el famoso pacto de caballeros, por ahí te presionaban representantes, todo lo que engloba el fútbol, ¿tú por qué crees, o qué le falta al futbolista mexicano, para llegar a Europa? ¿Por qué México no es una potencia para exportar jugadores como Argentina, como Brasil, que se van de 30 a 40 brasileños a Europa? ¿Qué es lo que al mexicano lo detiene? Por el dinero. La lana. No, al mexicano no, los clubes no venden, o sea, a ver, vamos a poner en contexto esto, ok, vamos a hablar las netas, como se dice, Brasil, tiene ya jerarquía, tiene credibilidad en el fútbol europeo, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, es una liga muy competitiva la de Brasil, los argentinos, argentinos igual, tienen esa, esa jerarquía, esa, esa validez que dicen, yo me compro un argentino o un brasileño y sé que les va a ir bien allá. Garantizados, ya vienen garantizados. Como no garantizados todos, pero muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, el futbolista mexicano está en un mercado más caro, ok, entonces, si tú quieres comprarte un mexicano, no te va a salir como un brasileño, te va a salir, a lo mejor como un brasileño, sí, pero los brasileños tienen ya más, le beneficio a la duda, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Los argentinos y los brasileños, como digo, los brasileños tienen esa, ya sea jerarquía, eso que lo pueden vender a un jugador en 40, 50, 20 millones, los mexicanos no, ¿a los mexicanos no nos ven? Solo mundiales, ¿estás de acuerdo? Solo nos ven en mundiales, en, no tenemos competitividad siempre, entonces, no hay esas competencias que te ven como unas libertadores y que te pueden analizar, a México no le falta dinero, creo que Argentina sí es un poquito que no tienen los recursos, no pagan tan buenos salarios, llegan por un jugador por uno o dos millones y lo venden, yo sé que hay unos buenos madrazos que los venden en 10, 6, 7, 8, porque ya tienen esa credibilidad a los argentinos, entonces, ¿por qué el futbolista mexicano? Contestando la pregunta en concreto, porque el futbolista mexicano vale mucho, porque el futbolista mexicano tiene un mercado que lo paga, ¿ok? Yo dentro de mi mercado mexicano, yo puedo vender a mi jugador en 10, ¿por qué lo voy a vender a un equipo europeo? En 2, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque yo voy a perder dinero, y hay que ver eso, los clubes se mantienen de ello, se mantienen de, de final, y tú dices, ah, qué club tan gacho, que no lo dejas salir, que quien solo piensa en el dinero, pues de eso se mantienen, si quieres vender que tu equipo pelea un título, de eso se mantiene, ¿entiendes? Entonces, los brasileños, porque digo, hay brasileños bien vendidos, pero hay brasileños que se van gratis, hay brasileños que se van por 200 mil dólares, que tienen jugadores que juegan en la tercera división, o cuarta división, o segunda división, y que se van a Portugal, vendidos en 100 mil dólares, que aquí en México no pasa, pero sabiendo que en Brasil, si yo me traigo un jugador de 100 mil dólares, me puede rendir, porque tiene esa credibilidad, ¿entiendes? Los argentinos también, nosotros que hemos conseguido a nivel selección, para tener esa credibilidad. Tú que estuviste en Europa, ¿te diste cuenta de esa percepción, que los clubes allá tienen? Claro, lo sabemos, al final del día, cuando yo te decía el tema de la lana, es justo por eso, porque se sabe, yo el club europeo, me compro con un millón a tres brasileños, como dices, y si voy a México, al mejorcito me lo quieren vender en 15 millones, entonces dices, pero realmente ya sí, tú que ya viviste, estuviste en un club, ¿te das cuenta de eso? Sí, ahí ya piensan que el fútbol mexicano es malo, y yo comparé las dos ligas, yo jugué en las dos ligas, no tienen nada, o sea, la liga mexicana es mejor que la portuguesa, para mí, las ligas, los registros y todo eso no, dicen que no, pero para mí sí, por el simple hecho de que pagan mejores salarios acá, y hay mejores, un poquito más calidad acá, allá se pagan salarios de 4 mil, 5 mil euros máximo, en primera edición estoy hablando, y la mayoría de los equipos tienen esa nómina, quitando, Porto, Benfica, Sporting y Braga, y Guimarães, quita esos, esos sí pagan salarios espectaculares, porque juegan Champions, y necesitan pelear en Champions, los demás, sí traen una nómina muy baja, y son jugadores que llegan gratis, y bla, bla, o sea, yo por eso pienso que el fútbol mexicano es mucho mejor que el portugués, pero si tú te vas a la liga española, como una vez dijo Monchi, el del Sevilla, cómo checan los, los parámetros de cómo fichar jugadores, la liga portuguesa es uno de los que está en factor A, me acuerdo que era factor A, sección A, sección B, y sección C, y la liga mexicana está en el B, entonces esos jugadores que a veces la liga mexicana tienen que jugar en selección, y ya tienen, pero si estás en la sección A, y te gusta un jugador, creo que si te lo puedes traer, aunque no juegue en selección, y la liga portuguesa está en esa sección, ¿entiendes? Sí. Está mucho mejor vista, porque es, seguro, tiene mejor visibilidad, nosotros como mexicanos no tenemos esa visibilidad, nadie nos ve, que les quede claro, nadie, solo nos importamos, tenemos una industria tan grande como México y Estados Unidos, que no necesitamos que nos vean en nuestras partes, para tener rentabilidad, ¿ok? Lo que nos falta, es poder tener toreros internacionales un poco más atractivos, porque allá sí pasan a Libertadores, allá sí ven el campeón de Libertadores, se fijan mucho los equipos brasileños, los portugueses, mucho, qué jugador, qué no jugador, ellos prefieren, mis amigos, mis compañeros que estaban en Portugal, yo te digo, sacando los grandes, prefieren jugar en la liga brasileña, que en la, que en la, que en la de Portugal, porque saben que es mejor liga la brasileña, quitándolos, ya te dije, los que juegan UEFA y los que juegan Champions, ¿ok? Entonces, creo que si es, ellos lo ven un poco más rentable, eso, porque juegan Libertadores, juegan de todo tipo de cosas, si nosotros mexicanos jugáramos esos torneos, y los ganáramos, empezamos a tener esa credibilidad, que necesitamos para tener, como, como futbolista mexicano. Con esto me confirmas, que a ti te gustaría que regresaran los clubes mexicanos a Libertadores. Es lo más, porque ahorita dicen, es que hay que darle prioridad a la Champions, a la Copa Oro, sí, y qué hizo Estados Unidos ahorita para la Copa Oro, no convocó a nadie, no convocó a nueve jugadores, entonces, o sea, ¿cómo güey? O sea, no convocó a nueve jugadores, de los más importantes, porque van a ir para sus clubes, porque la Copa Oro, como esos, que no le das la prioridad, pues yo sé que le quieres dar prioridad, pero si el mismo, el otro país no le da la prioridad, ¿cómo quieres? ¿Me entiendes? Entonces, ahí es cuando uno tiene que, yo a lo personal, regresar a Libertadores, para tener ese escaparate, y poder ser mejor visto. Últimamente ya son mejor vistos, ¿por qué? Porque han ido grandes jugadores, han puesto el nombre de México en alto, entonces, como que le da un poco más de confianza. Oye, y por ejemplo, ahorita me dices, quitando a los clubes grandes de Portugal, tú que juegas, que tuviste la oportunidad de jugar en un equipo, media tabla para abajo, y que después desciende, ¿regresas a México? Chivas, pues te repatrea para acá, llegas como un fichaje con mucha expectativa, campeón, viene de Europa, ¿cómo es para ti después de lo que llegaste a vivir en la liga? En Ascenso, en Veracruz, en equipos que no te daban la oportunidad, llegas de referente, llegas con esa expectativa, al club, que tiene una expectativa 24-7, donde toda la gente está ahí, buscando algo para rascar, donde tiene la afición más grande, donde la afición es exigente, todos están buscando la nota, ¿qué es llegar a Chivas? ¿Cómo vives ese proceso? ¿Llegas al equipo más grande de México? ¿Y cómo es para ti eso? Creo que fue uno de los momentos más importantes de mi vida, tomar la decisión de regresarme, creo que fue la más acertada, y como te digo, empiezo a valorar todo eso que tiene Chivas, lo empiezo a vivir, entonces fue que poco a poco uno como jugodista, pues quieras o no, te vas contagiando de ese gran club, entonces para mí fue un proceso muy bonito, una ciudad que ya conocía, porque era mi Guadalajara querida, que aquí crecí, toda mi familia, y yo quería estar cerca de mi familia, quería vivir en México, mi esposa también se quería regresar, porque es difícil estar lejos de la familia, y bueno, fue un boom para mí, me cambió mi vida, la mejor decisión que tomé, y creo que no lo cambiaré por nada. ¿Cuál crees que ha sido tu, en este tiempo que llevas, tu mejor momento en Chivas, después de tu llegada? No, bueno, han visto, para mí varios que he estado presente, que he jugado, no hemos conseguido nada importante, pero meter mi primer gol en el acro, contra Tigres, y debutar ahí, creo que fue un momento muy importante para mí, creo que hay mucha historia por escribir, pero siento que ese momento fue cuando empezamos, mucha conexión, yo con la gente, ¿no? Ahora, en esta serie que todo mundo está viendo, toda la afición de Chivas, de aficionados de fútbol, hay un momento personal, ¿no? Que hablan y se centran en tu historia, el nacimiento de tu segunda hija, que sabemos ya lo importante que es para ti la familia, porque ya me lo recalcaste, y porque pones como pilar importante a tu esposa, a tu familia, a tus hijas, ese momento fue por ahí polémico, es que como no está con su esposa, lo volverías a vivir si fuera, si tu tercer hijo naciera en otro partido, ¿lo volverías a hacer? No sé, no te puedo contestar ahorita, no sabré decirte, en ese momento, por la situación, por lo que yo estaba viviendo, de todo lo que había pasado, de que me habían expulsado, de que no había agarrado, no estaba la titularidad, de que estaba retomando, y que creo que en ese momento sí, no me arrepiento de la decisión, no sé si vuelve a pasar, en qué momento esté, pero, creo que fue una decisión difícil para mí, pues estar con mi mujer, o estar en el partido, pero yo sabía que, que esto es lo que me da, yo soy muy apasionado, sabía que podía estar en el, también en el parto de mi hija, y que voy a tener toda una vida para disfrutarla, pero sé que las decisiones importantes, porque el fútbol es así, mira, así, así pasa, uno no se da cuenta, pero, ya pestañaste, ya tienes 27 años, entonces, si yo dejo pasar esas oportunidades, que son, importantes, que yo sabía que en ese momento era importante, porque era mi segundo partido, que iba de titular, que, que ya había pasado como 6, 7 meses lo de Giovanni, entonces sí me sentía como que, que podía agarrarme ahí, ¿me entiendes? Entonces para mí, pues tomar esa decisión, ¿me entiendes? Esa parte de Giovanni, ahorita que la, que la tocas, eh, digo, en redes sociales, ya sabemos que les encanta el hate, tú lo, tú lo demostraste en tus redes, aquel accidente, ¿no? Porque a pesar de que, eh, muchos dicen, no, que una fuerza desmedida, etcétera, eh, fue difícil también para ti, ¿no? Sí, venía jugando muy bien, tenía buenos partidos ahí con Chivas, por desgracia, fue cuando, se va Tomás, y traen a Tene, y el primer partido pasa eso, entonces sí fue muy difícil para mí, porque para el entrenador, pues el primer, en el primer partido hago eso, pues ya fue como que, se quedó así, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor ya no confiaba tanto en mí, eh, me pegó mucho, porque pues ya ves como son, como la gente a veces, eh, y después de que, me dio los cuatro partidos, yo me lesiono del tobillo, me pierdo ya toda la temporada, y fue cuando en pretemporada dije, pues de aquí soy en pretemporada, y fue cuando traen a Alexis Peña, los dos primeros partidos no juego, porque me han dado tiempo, porque me han traído el refuerzo, y pues tenía que salir a la banca, y entonces yo pues, voy para tribuna, ven a la NIS, entonces yo estoy ahí como que, bueno, pues voy a jugar la 20, y poco a poco me fui ganando mi lugar, entrando ahí de, en la copa, haciendo buenos partidos, entrando de cambio uno que otro partido, y fue cuando pasó lo de, lo de Atlas, ya había jugado unos partidos antes, pero en Atlas fue cuando, otra vez juego de titular, y viene lo de Monterrey, entonces para mí fue un proceso muy difícil, porque era el entrenador que, había pasado eso, y yo venía bien, porque había jugado muchos partidos en Europa, venía con mucho ritmo, me pegó muy fuerte la verdad en lo personal, y más porque dejé de jugar, eso fue lo más importante para mí. Digo, para la gente que no sepa, por ahí ya les hicimos un spoiler, resumidísimo, después de lo que nos comentas, estás buscando tu oportunidad, y justo el día que te dicen, vas a tu segundo partido titular, también curiosamente, es el parto de, de la esposa de Pollo, entonces, ahí en la serie se ve, que literal, sales de jugar, y a correr al hospital, ¿no? O sea, te fuiste, no, literal, yo ya sabía que, a mí el doctor me dice, que no puede pasar de las nueve, diez de la noche, el partido de las nueve, y yo, no, sí, aguánteme doctor, si va, si va a pasar, y como que mi esposa, automáticamente enojada, como que retuvo el parto, fue como que, no sé, como ella enojada, ya no, no, no estaba relajada, entonces no se desencaneó algo tan, que tienes que estar relajado, que tienes que estar tranquila, y, y me fui, literal, jugué, y yo sabía que saliendo, pues a lo mejor ya, ya vio nacer, entonces me tenía que ir rapidísimo, fue cuando se acaba el partido, salgo corriendo, y sin cambiarme, sin cambiarme, me subo, gracias a Dios, bueno, ahí estaba mamá, y me prestó, me prestó su carro, bueno, con el chofer, y me llevaron rapidísimo al hospital, y así como llegué, me dijo, no, todavía no nace, ya me vio ahí mi esposa, y como que se relajó, y fue cuando ya los, a los 30, 40 minutos, fue cuando ya nació, a la hora, cuando ya nació en Donela, como de película, ¿no? Así es, oye, pues toda esta plática que hemos tenido, nos da a conocer a un pollo que es enérgico, que le mete pasión, que le mete garra, lo mismo, no solamente como jugador, como persona, ¿no? Otro, otro tema, bien polémico, ¿no? Esta plática que sale, en la serie, y que tú lo afirmas, ¿no? Que dices, yo soy un jugador con huevos, y yo le meto huevos, el pollo briseño, siempre es así, siempre, a todo lo que hace el pollo briseño, le pone esos huevos, le pone ese carácter, le pone esa, Es que la palabra resumida es huevos, ¿no? Pues dices, pero pues yo creo que es perseverancia, tenacidad, enfoque, ganas, creo que eso es, yo me resumo, resumo sí, ¿no? No soy el más, como dije, ni el más habildoso, ni el que mejor técnica tiene, pero soy dedicado, o sea, me dedico a lo que soy, ¿me entiendes? O sea, trato de sacar, sacar lo mejor, en lo que hago, entonces yo me caracterizo así, ¿no? De verdad, me dio mucho gusto platicar, platicar contigo, conocer, yo creo que más que conocer, reafirmar esa parte del pollo briseño, ¿no? Por último, ahorita comentabas, la parte de tu, de tu pasaporte español, de estos trámites, que tú personales, estás haciendo, ¿tienes la ilusión de regresar a Europa, si se da? No sé, no es como ahorita que digas, quiero sacar el pasaporte, porque me quiero, no, no es por eso, lo saco por, como te digo, me gusta preparar, me gusta estar, en constante, aprendizaje, y yo lo saco, por si en un futuro, yo quiero sacar mi UEFA pro, ok, 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 o entrenar para entrenador, para poder dirigir en Europa, ok, entonces, ¿qué es más fácil? pues, siendo español, viviendo allá, y no tener, no tener que, usar plaza de, pues, no, pues, pedir permisos, y todo eso, ser español, ok, ¿me entiendes? Yo, traté de sacar, a ver, te voy a explicar, a Letia, yo saqué el pasaporte por una ley que se llama Ley Safardí, ¿me entiendes? Yo a Letia le pude sacar su pasaporte por la Ley Safardí, ya luego la investigarán, es muy conocida, pero España ya cerró esa ley, a Letia ya le saqué su pasaporte por esa ley, hace dos años, en su momento se lo saqué ella, para yo poder irme a Europa, a España, vivir un año, y poder ser, eh, español, por matrimonio, por, perdón, no por matrimonio, es por, eh, residencia, de un año, pero porque estar casado con un español, te lo dan en un año, allá en Europa, en España son dos, y el trámite dura dos, otros dos años, pero por ser casado con un español, es más rápido, entonces, si en un momento que estaba en Portugal, y mi esposa tenía el pasaporte, yo viviendo en Europa, en España, me puedo decir, pues vente, te firmamos dos años, y el segundo año ya no juegas como extracomunitario, esa fue mi tirada, cuando saqué el pasaporte a Letia, luego investigué, mi árbol genealógico, y yo también tenía, esa, esa, descendencia, descendencia, o descendencia, cefardí, entonces empecé mi trámite, ok, y fue hasta que este momento, se cruzó toda la pandemia y todo, que puedo ir a firmar a España, pero lo hago, porque yo en un futuro, quiero esas puertas abiertas, ¿me entiendes?, poder ir, yo como te dije, estoy estudiando, por cierto, estudiando la carrera de director técnico de México, ya la acabé, y estoy estudiando la directora técnica de Argentina, ¿por qué?, para poder sin un momento, irme a dirigir a Argentina, si, o a Conmebol, por decirlo, por si algo pasa, y en Europa, para poder estudiar, la UEFA Pro, o lo que me falte, para poder en su futuro, dirigir en Europa, esa es mi tirada, por eso lo hago, pues mira, ya, ya resolviste ahí varias dudas, sino porque estar en Chivas, no lo cambio por nada, no, de que, ah, ¿te quieres? No, yo quiero estar aquí en Chivas, y si me dicen, 5, 6, 7, 8 años más, yo me quedo en Chivas, oh, vete a Europa, no, prefiero estar en Chivas, yo. Te lo digo como aficionado, es un honor, estar, a pesar de que este podcast, se llama Sin Colores, porque, no queremos ahí, idealizar con nadie, como aficionado, del Rebaño Sagrado, es un honor, el tener jugadores así, y créeme que, como persona, como padre de familia, como jugador, lo tienes todo, y de verdad, te lo agradezco, y te deseo los mejores de los éxitos, gracias, igual, creo que, esta mentalidad que tienes, que espero, a la gente que nos esté viendo, les dejes algo, de perseverancia, de actitud, de preparación, lo tienes todo, lo tienes todo, de verdad, te felicito, te deseo los mejores de los éxitos, y de verdad, que es un honor, poder haber tenido esta plática, no, al contrario, gracias a ti, entonces, lo que me dices, al final, tengo todo, no tengo nada, estoy en constante, aprendizaje, en constante, tratar de, sacar lo mejor, de cada persona, entregarme al 100%, no guardarme, nada para mí, y bueno, espero que, le sirva a la gente, al contrario, muchas gracias, por la invitación, pues gracias, mi querido Pollo, muchas gracias, por estar acá, y a todos ustedes, gracias por vernos, gracias por escucharnos, espero que les haya gustado mucho, este podcast, este nuevo proyecto, suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho, en la descripción, están las redes sociales, del Pollo, para que vayan y lo sigan, y Pollo, una vez más, muchas gracias, y a todos ustedes, nos estamos escuchando, gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias!